La ciudad de Edenia y sus visitantes tendrán tres nuevos parkings durante la campaña estival, ha indicado el concejal de seguridad ciudadana y movilidad Javier Igarza. Uno de mil plazas de carácter público en la entrada de las marinas y dos más de pago en la lonja y la calle Furamur de 92 y 80 plazas respectivamente. Hay que incluir este año uno que está a la entrada de las marinas, en la calle Edenia por las marinas, en la calle Usiar Mar, con una capacidad para mil coches. Y ese será gratuito. Y otro, en la calle Furamur, que ese también es nuevo, donde caben 80 coches y que será de pago. De todas maneras, cuando llegan momentos puntuales, pues yo creo que todas las plazas son pocas. Entonces, seguimos trabajando y yo creo que en un par de días podemos tener uno seguro o un parking más seguro y casi con toda seguridad dos. Hay 4.800 plazas de aparcamiento. El Edir Javier Igarza ha recordado que la calle principal de esta ciudad, Marqués de Campo, se cerrará el tráfico a partir de las 3 de la tarde todos los días del verano hasta mediados de septiembre.